Con lo que respecta a lo que es la hacienda gorda, realmente hemos tenido un mercado muy fluido, donde nuestra zona, todo lo que es el litoral, es en este momento donde tenemos la oferta de hacienda. Y bueno, como todos sabemos, hemos tenido subas sostenidas desde hace ya 3 meses, donde te diría yo que la tendencia hoy es equilibrar los valores, pero sin dudas con valores históricos, en lo que respecta a la hacienda gorda. Y lo que es la reposición también, acompañando con una demanda sostenida, que realmente yo creo que dinamiza y mucho la cadena.